Preocupados se encuentran los habitantes de la urbanización Los Guayacanes ubicada al sur de Valledupar por distintos hechos de intolerancia que han perturbado la tranquilidad del sector, lo que ha hecho que el sueño de tener casa propia se haya convertido en toda una pesadilla. El sueño de casa propia se ha vuelto una pesadilla lamentablemente, un sueño que con mucho esfuerzo se adquiere, un sueño que con años de sacrificio se adquiere, hoy se vuelve una pesadilla por personas desadaptadas. Preocupación y temor, dos sensaciones que no dejan dormir a los habitantes de la urbanización Los Guayacanes. Situaciones como las que se aprecian en el video roban la tranquilidad de sus moradores. Allí un grupo de vándalos arremeten con piedras contra una de las viviendas. Según los afectados, los agresores son jóvenes de la urbanización Lorenzo Morales. Al vecino le pasó una situación que le agarraron la casa piedra porque el perro es el ladrón, se volvieron a encender las piedras al vecino. Ah, tal temor siempre, uno tiene su familia, sus hijos, los hijos, los niños salen a jugar aquí. Tenemos que de pronto un loco eso venga, le haga un daño, patinan, juegan por aquí los niños, entonces todo ese temor lo tenemos. Uno duerme con el temor de que lo van a despertar las piedras, ya varias noches nos ha tocado levantarnos corriendo porque están en los patios, arriba de los techos. De hecho yo ayer decía yo me mudo de aquí, o sea tenemos que salir de aquí porque realmente, o sea eso fue una escena muy fea de ver cómo atacaron acá al vecino. Entre las urbanizaciones Lorenzo Morales y los guayacanes solo las divide una deteriorada reja, lo que es aprovechado por los delincuentes para pasar de un lado a otro a cometer sus fechorías. Ya tenemos varios meses y la policía no es ajena a esta situación porque se ha venido denunciando cada vez que ocurre, pero aún no se han tomado las medidas necesarias para resolverlo. Y exigimos más presencia de la policía por acá, un caimóvil que nos respalde, por aquí vivimos pura gente de bien, nosotros necesitamos gente buena en nuestra comunidad. Tomen cartas en el asunto porque la verdad es que ya nosotros no sabemos qué hacer. Expusimos esta denuncia ante el secretario de gobierno municipal y aseguró que tomará cartas en el asunto. Claramente con la policía nacional, con el ejército estableceremos estrategias que nos permitan darle mayor seguridad, generar una presencia inmediata por parte de las autoridades, de su alcaldía, de su policía nacional, de su ejército, que evite que estas personas inescrupulosas sigan alterando el orden público de este sector poblacional. La urbanización Lorenzo Morales hace parte de un proyecto habitacional entregado en 2014 por el gobierno nacional a familias vulnerables y desplazadas por la violencia que habitaban en un sector de alto riesgo de Valledupar. Desde la construcción de las torres de Lorenzo Morales se había pensado en la implementación de un CAI en este sector de la ciudad, lo que no ha podido concretarse. Sin embargo, los habitantes de los guayacanes insisten en más presencia policial para su seguridad.